Bueno carnales, el día de hoy estamos en el aeropuerto de Cuba y vamos a conocerlo a ver qué tal está como pueden ver es muy amplio pero vamos a conocerlo muy a detalle acompáñenme la verdad es que a simple vista es un aeropuerto muy muy tranquilo no hay ruido y la verdad es que mucha gente no hay esto debido a que pues me comentaban que no hay mucho turismo por el momento pero sin embargo la verdad es que creo que está más amplio que el de Yucatán y hay muchísimas cosas, muchísimas tiendas ahorita el buen Vic va a emplear esta maleta lleva mucho equipo de nosotros para la gente que no ha viajado este servicio está en todos los aeropuertos esto sirve para emplear la maleta y obviamente no te vayan a sacar nada igual a veces algunas compañías cuentan con un servicio de garantía si te la abren te regresan lo que tenía así que miren es el proceso de empleado Yucatán es a mis espaldas se encuentra una tienda de tabaco que la verdad se van a poder encontrar aquí en Cuba en muchísimos lugares un dato interesante que me llama mucho la atención es que Cuba no permite sacar más de 25 puros esto por el hecho de que no vais a venderlos en otro país y la verdad es que si te los detectan te los quitan, te los decomisan para un dato interesante aquí en Cuba pues se venden los mejores puros la verdad es que me comentan que en México no hay este tipo de puros y cada puro llega a costar de 30 dólares hasta una cantidad de 55 y hasta 100 dólares por puro ahora mismo vamos a ir a entregar nuestras maletas que es un proceso que casi no me gusta hacer documentar pero ni modo se tiene que hacer cada vez que vas a viajar y sobre todo que tienes equipaje de más de 25 kilos ahorita vamos a pasar esto que pues obviamente no puede ir arriba del avión y hay que documentar para que no lo dejen subir algo que les comentaba en mis historias es esto la visa cubana es la que te piden al entrar aquí y la vamos a mostrar ahorita en migración porque sin esto no puedes abordar y no sales del país y tampoco pues entras en el caso de Cuba te dan la visa cubana que es muy importante tramitarla yo caray es ahorita acabamos de pasar el proceso de revisión que se pasa en todos los aeropuertos aquí tenemos el equipaje y todo ese rollo lo que me llamó mucho la atención es que como somos extranjeros y nos ven diferentes nuestra revisión es un poquito más a detalle aquí nunca me había pasado que me quitaran los zapatos pasan por rayos X para ver si no llevas nada indebido a otro país y pues la verdad es que ustedes sabrán que como en todo lugar no se puede grabar en la zona de revisión pero pues muy padre muy padre una experiencia diferente ahorita ellos van a comprar en esta tienda ¿qué estás comprando Vic? pedí billetes un cafecito ¿café cuánto cuesta? este cuesta 3.80 3 dólares con 80 centavos equivalente más o menos como a más de 1.100 pesos cubanos ¿no? sí, más o menos para que tengan el detalle un dólar un dólar son 350 pesos cubanos aproximadamente fíjense que yo tenía muy bajas expectativas de todo aquí en Cuba había escuchado que pues no hay muchas cosas para ver me imaginé que el aeropuerto iba a estar muy diferente pero creo que inclusive tiene más cosas que el de Yucatán ¿no? hay muchísimas tiendas de souvenirs hay para que tomas hay para que lleves muchísimas cosas a casa la verdad es un lugar muy amplio con mucha variedad de comercio oye Sam ¿tú cómo ves el aeropuerto de Cuba? siento que es como la terminal de autobuses de México ¿verdad? parece una terminal como de ADO ¿verdad? los colores el olor el piso es así como sí como una terminal de autobuses no está sucio no está mal pero sí da un aire a una terminal de autobuses dato interesante y curioso ahorita nuestra instancia aquí en Cuba fíjense que es muy 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 inusual esto pero la electricidad aquí tiene ciertos horarios ¿no? a veces cada zona se queda sin luz cuatro días durante dos horas por ejemplo en nuestro caso en la zona que estábamos nos quedábamos en luz de 10 a 2 de la tarde o de 2 a 4 de la tarde ¿no? y ahorita pues solamente yo preguntaba si el aeropuerto se queda sin energía y me dicen que no casi es que Cuba pues la cual no hay electricidad y este desarrollo pues hay mucho calor para ellos nos se dan cuenta de que estamos sudando y a pesar de que el aeropuerto tiene clima no se siente la verdad es que es muy bajo pero ese detalle de que se queden sin luz pasa todos los días de estancia lo que nos recibe al entrar al aeropuerto pues es la zona de comida ¿no? tiene muchos restaurantes tiene bar tiene restaurantes de comida snacks y todo ese rollo ¿no? pensaba que iba a ser un poquito más grande creo que es más grande la parte de adelante que la parte de atrás porque es solo un cuadro como si lo podemos comparar para la gente de Yucatán es como si fuera la sala de espera de ADO ¿no? el antiguo o el actual pero se asimila mucho el tamaño el magnitud no es muy grande ya la sala de espera para abordar algo muy interesante aquí pues solamente nosotros no tenemos señal no tenemos línea telefónica desde que llegamos pero aquí en el aeropuerto te venden y esto no solo es en el aeropuerto también en la ciudad de Cuba te venden estas tarjetas con internet con un usuario y una contraseña en este caso nos costó un dólar la tarjeta y es equivalente a una hora de wifi ahí para que tengan el dato sin esto no hay internet Yucarrales pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado el día de hoy conocimos un aeropuerto más aquí en Cuba digo aquí en Cuba hay creo que tres aeropuertos ustedes ya conocieron este la verdad está muy bonito me lleva un buen sabor de boca yo me despido recuerda que donde estés y donde te encuentres yucarralízate porque ser yucarral es lo de hoy nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye